¿Cómo están gente? Bienvenidos a este nuevo partido de Santiago Wanderer. Como ven, estoy en el auto, camino a la casa, ¿cierto? Salimos ahí lo más rápido posible del trabajo. Vamos a llegar, parece que es justito, a la hora del partido. Y un Wanderer, bueno, que viene de ganar la Colo-Colo por tres goles a cero. Una victoria impresionante del decano, ¿cierto? Que nos dejó patear a Colo-Colo en todo el partido. Y nos enfrentamos a Cobresal, un equipo que siempre nos hace las cosas bastante difíciles. Y esperamos que el día de hoy podamos ratificar, ¿cierto? En play ancha también, este buen juego que mostró Santiago Wanderers. Lamentamos, obviamente, la fractura que tuvo Rotondi. Va a ser reemplazado por Canelona, que están viendo la formación aquí a mi costado. Analícenla un poquitito. Repetimos básicamente la oncena, solamente con ese cambio de puesto por puesto del Nino por Rodolfo Rotondi, ¿cierto? Así que, nada, esperamos solamente un triunfo. ¿Cuánto ganamos hoy día, viejo? 2-0. 2-0. Bueno, ya lo dijo ahí mi viejo, 2-0 se la juega. Y vamos entonces con las reacciones. Adelante el decano del fútbol chileno. ¿Clásico, no, Vitron? Señoras y señores, amigos del CDF, ya se inicia, ya está en marcha. Alarcón para Canelón. Sigue Canelón, marca de pardo. Siento para Gutiérrez, tiene que dar o pilla. Tenemos lanzamiento de la esquina, dice el juez de la contienda. Llegó Santiago Wanderers. Fernández, reta mal, Cerezo, amortiguación y entrega para Medel. Rebotó, otra vez para Cerezo, que lo buscó destapado a Canelón. Vienen estos, viene Canelón en el centro. ¡No se cansa, no, gole antes! Rapidito el partido, Wanderers, 2-3 pases para adelante, muy vertical. Lo mismo, Pobresar, cuando regrupa. Con dos compromisos, ya completa Wanderers. Los minutos subentidos, va a Villa. Viene el conejo Villa, centro para Canelón. ¡Cabezazo! ¡No, afuera! No sé si llegue a hacer un gol para definir Néstor Canelón. Lo cierto es que en 27 minutos tuvo la apertura de la cuenta Wanderers. Y le reduce la posibilidad de responder a Pobresar, que cuando va a inventarse. Voy a correr la mesita un poco para acá, voy a correr hacia atrás. Buena jugada. En cuatro pases llegó a zona de finalización el equipo de... ¡Vale, Wanderers! Se alcanza Marcelo, ¿eh? ¡Vale, Wanderers! Señoras y señores... ¡Viva muy lejos! Bien, nos vamos a jugar el segundo tiempo en Valparaíso. ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ahora aquí! Tres a cuatro minutos de sol. ¡Todo que la hizo! ¡Pero toquela antes, si estáis mirando, hombre! Imagen para Upilla. ¡Ya, pues, Gutiérrez, coche, lo que vale! ¡Marca, lo coche, lo que vale! ¡Vale, Wanderers! ¡Uvilla! ¡Uvilla en el centro! ¡Sacó! ¡Vamos! ¡Mano! ¡Mano! ¡Pero fue el malo, fue un weón! ¡Yo no, mires! ¡Qué hay que hacer eso! ¡Pero hermano! ¡Sí? ¡Pero hermano! ¡Pero hermano! ¡Ahí, Mano! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí el culiado, ahí! ¡Ahí, ahí le digo! ¡Ahí! ¡Mano! ¡Chao! ¡Mano! ¡Hmano! ¡Mano! ¡Mano! ¡Se da, Gutiérrez! ¡Mano! No hay mucho que discutir. Esta Lenzo contra la Argentina, vendrá la orden del juez. Atención, la cuenta para Gutiérrez. 3, 2, 1... ¡SOL! 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 Ya acabó bandes de Valparaíso. ¡Vamos! Ya! Ahora con la boca de dentro, pero con el cual te cuaro. ¡Gol mami! El nueve más titular que tiene este equipo de Miguel Ramírez Siempre brinde y cumple Y sobre todo convierte goles Gutiérrez Medel Centro pelota para Ronnie Tremenda pelota de Medel Llena de intención Venía a Santander No se lo digas No se lo digas No voy a sacar la revisión de Vale De Wander para que vayan a regresar a Chaaaaa No, no, no Vos sabés, cabreate pa' cuches Mira, chala Se ha equivocado en estas últimas dos Lara 7 minutos Me saque de banda Viene Cañite Revienta González Bueno muchachos Lo gana Wanderers 1 a 0 Con un gol de Enzo Gutiérrez de penal Creo que con este resultado Aún no matemáticamente Pero creo que Pero creo que sí aseguramos La permanencia al menos Wander además Empieza a meter un poquitito más De mitad hacia arriba Obviamente que tiene un par de partidos más Hay que esperar a que se equipale todavía En ese sentido Pero creo que ya empezamos a mirar Con mucha más tranquilidad La tabla Después de dos triunfos consecutivos De local Y nada Así que muy contentos Obviamente ya Con mucha más calma Mirando La tabla de posiciones Y quien dice que no nos podemos meter Un poquito más arriba En las fechas que quedan Pero obviamente que con Con mesura Y jugando partido a partido Así que nada muchachos Espero que les haya gustado el partido El video obviamente Y que les dejen siempre Su like, comentario Y todo lo que quieran Suscríbanse al canal Por supuesto Y nos estaremos viendo En la próxima Se me cuidan Chau chau